Porque me harto de niño, a mi me llaman borracho Y una piedra en el camino, partió mi vida en pedazos Soy el hielo malherido, cada de un vaso vacío Se cree que puedo mato Esta vez me lo llena el vaso, y yo lo quejo en lo vacío Y destrozando mi vida, creo que la voy olvidando Pero en mí no se me olvida A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla, no puede pasar una noche En tu ciudad encantada Entre el querer y el olvido, mi borracera se alarga A mí me dice el doctor, que el corazón nunca duele Y el mío tiene dolor, de querer quien no me quiere Y el mío duele de amor Se me cruzó en el camino, que será de mi destino No quiero ni recordarla, te veneno a otro bambino Por ver si puedo enviarle A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla, no puede pasar una noche En tu ciudad encantada Ya no existe ya en mi vida, ni el sol, ni la primavera Desde que se fue mi vida, con la cabeza en tu boca Siendo tú la que querías Yo fui juguete en tus manos Y eso qué te importaría Si tú me encuentras un día Por la calle mendigando No de tu farsa limona Con la que me diste un día Con esa lejos de sombra A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla Por poder pasar una noche En tu ciudad encantada Un rosa lleno de espinas Y en tu corazón te crece Que la justicia adivina Se encargue de ti con creces Con tu misma medicina Espero que alguien te clave Una a una esa espina Hay cosas en este mundo Que no las compras dinero Idiota que te creías Yo tengo mil compañeros Y tú estás sola en la vida A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla Por poder pasar una noche En tu ciudad encantada A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla Por poder pasar una noche En tu ciudad encantada A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla Por poder pasar una noche En tu ciudad encantada A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla A casa va su madre, vieja y onda raíces A casa va su madre, vieja y onda raíces Y se ha librado batalla